Soy Erika Ostertec y con mi socia Jorgelina Skeff, creamos Caliza Revestimientos. Nos dedicamos a la fabricación, venta y colocación de revestimientos de yeso para la humedad y revestimientos y pisos de hormigón. Asesoramiento para completar todos los formularios, obtener toda la información que necesitábamos para acceder al crédito. Lo que nosotros compramos con ese crédito son básicamente muebles, estanterías, herramientas de secado de las placas. También lo que pudimos hacer fueron mesas de trabajo para equipar el lugar. Recomiendo Rafael Impulsa para todos aquellos emprendedores que lo quieran tomar, porque son créditos que son muy accesibles y realmente te brindan la posibilidad de crecer y desarrollar tu emprendimiento. Nos pueden encontrar en las redes como arroba caliza revestimientos, el lugar físico por un par de meses más, estamos en Rubén Darío 551 porque nos vamos a mudar un galpón un poco más grande y el teléfono de contacto es 3492 644 765. Adiós. 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 Gracias.